Representantes de las diferentes organizaciones civiles de este municipio acudieron ayer por la mañana al Palacio Municipal para hacer entrega de un documento dirigido al gobernador del estado Marcos Covarrubias y al presidente de este destino turístico José Antonio Gúndez a fin de que el alcalde intervenga de manera directa en la revocación inmediata de cualquier acuerdo de cabildo para la instalación de casinos entre los núcleos de la ciudad. ... que estuvimos para poner la postura oficial y entregársela a nuestro presidente municipal para que ejerza algún tipo de acción. El documento fue recibido por personal asistente del alcalde. Posteriormente se reunieron con el secretario general Guillermo Marrón, a quien explicaron la petición demandada. En tanto, al finalizar dicho encuentro acordaron reunirse de nuevo para dar seguimiento al tema. Informó Guillermina de la Toba. ¡Gracias!